A la hora señalada empieza la función. Generaciones tras generaciones han crecido con el esplendor de las luces, las notas musicales, los payasos, los equilibristas, los animales, sus domadores y las sorpresas bajo una carpa. A pesar de la competencia con los videojuegos, los celulares y las tabletas, el circo sigue arrancando carcajadas y promoviendo sueños e ilusiones en un ambiente familiar. Y sigue llevando diversión de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de colonia en colonia. ¡De circo! ¡Espectacular, hermanos Fuentes Gastea! ¡Es circo! Pero este espectáculo que tanto gozo ha traído a tantas familias, hoy se encuentra al centro de un acalorado debate. La internet se ha convertido en la vitrina donde se denuncian con pruebas irrefutables casos de maltrato, abuso y crueldad contra los animales en los circos. Por eso, el gobierno del Distrito Federal promulgó una ley prohibiendo su uso. Bebeto pertenece a la dinastía de los Fuentes Gasca. Ellos son de las familias circenses que, junto con los Atay de Hermanos, iniciaron esta empresa hace muchos años. Mi papá, que también hace poco falleció, él hizo una película que se llama Chanoque en el Circo Unión. Estas familias tienen circos por toda la República y en otros países del mundo. En Colombia, en Chile, en Panamá. Down, buster down, down. Eso, bravo, bonito, down, down. Él todavía no puede creer que se les acuse de morder la mano, en este caso la pata, del que les da de comer. Pues son los animales, dice el alma de su espectáculo. Como puedes ver, él deja que yo me recargue, lo acaricie. Está muy tranquilo. Ellos son animales muy nerviosos. Lo principal es ganarte su cariño y su confianza. Y cada animal requiere de un trato y cuidado diferentes. Nosotros los tenemos que limpiar, porque si ellos guardan humedad, le puede salir aguarras o aguaduras. Y eso es una enfermedad que se le salen a veces a los caballos. Ella es la más grande de edad. ¡Oye, qué pasión! Bebeto y sus hermanos crecieron en el circo y al circo han dedicado sus vidas. En broma, son payasos. Y en serio, trapecistas. Y domadores. A unos 90 kilómetros del Distrito Federal, en Pachuca, Hidalgo, se vive la otra cara de la moneda. En un circo allá en Jalisco, y bueno, la rescatamos con sarna, en 30 kilos de peso, con una fisura a nivel de cráneo importante. El caso que tenemos de Invictus, Invictus es un oso, él también es de maltrato en circo. A él, pues, le mutilaron el maxilar. Es un oso que no tiene maxilar y está en rehabilitación para su futura cirugía. Recién fue intervenido y estrena maxilar. Erika Ortigosa trabaja en la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre. Aquí los hospitalizan y una vez recuperados, los envían a algún santuario en Estados Unidos, pues en México no hay. Podemos hablar de 22, 23 grandes carnívoros, medianos carnívoros, rescatados, rehabilitados y reubicados. No todos fueron rescatados de circos. Algunos, como este ejemplar, pertenecían al zoológico personal de algún adinerado en desgracia. Sabemos que hay empresas muy pequeñas que a lo mejor por cuestiones económicas u otro no maltratan a los animales, pero simplemente no tienen el poder de tenerlos en las condiciones óptimas, lo que nos dicen ahora, trato digno y respetuoso. Armando Sedeño es el presidente de la Unión Nacional de Artistas y Empresarios de Circo. Él niega que los tropiezos de algún circo chico y pobre sean la constante y se queja de lo que llama una campaña de desprestigio encabezada por grupos pro-animales y el Partido Verde Ecologista de México. Sí al circo, pero sin animales. De hecho, ahorita tenemos una pérdida del 90% de asistencia en todos los circos a nivel nacional, aún en los estados donde no están prohibidos los animales en los circos. Dice que le duele ver cómo una tradición que data de tiempos inmemoriales termine en esto. Papá, yo no quiero ir al circo porque le van a maltratar al animal. Y todo por videos que se grabaron en circos extranjeros, alega. Si estás pensando en ir a un circo que usa animales, por favor, reconsidéralo. En contraste, otras voces contra el uso de animales en los circos dicen que el problema no es solo de forma, sino de fondo. Arturo González es director de Faunápolis, Asociación Mexicana por la Liberación Animal. Él pasa sus días educando a la comunidad sobre lo importante que es que los animales puedan... Correr, reproducirse, estar con los de su especie, hacer sus rituales, responder a sus migraciones. Cualquier escenario fuera de su hábitat natural es esclavitud, afirma. Y así como ahora debemos respetar los derechos de mujeres, niños, gays y otros, debemos respetarlos de los animales. Esta es una parte de la evolución de la sociedad. Pasemos, les voy a enseñar cómo es como vivimos aquí en el circo. Y aunque los cirqueros tienen un año para definir qué hacer con sus animales, Bebeto, por ejemplo, desde este su hogar, una casa rodante al lado de sus animales, no se resigna. Esta ley nos afectaría a más de mil familias en México que están en el puro circo. Mientras cada quien va asumiendo esta nueva realidad de circo sin animales en el Distrito Federal, el espectáculo debe continuar. Bebeto prepara a los personajes principales de la función. Él se maquilla y pone una sonrisa que dice le oprime el alma. Los niños celebran la cercanía de la función. Y ahorita, ¿qué es lo que más quieres ver? Quiero ver que salgan todos los animales que me gustan. No, yo no quiero que la función se acabe y no venga. Lo siento. Adiós. Yo te extrañaré. Ay, esto se acabó. Fueron tantos bellos y malos momentos.